...por sus campañas de comunicación y sensibilización. La última nos ha encantado, se llama Amo el dinero, donde se pedía, claro, fondos para terminar con el cáncer. Bueno, pues nosotros queríamos... Primero nos hace mucha ilusión, muchísimas gracias por el premio. No sé si es merecido, porque después... Nosotros no somos grandes deportistas, no somos capaces de atravesar océanos, no somos grandes investigadores. Aportamos un pequeño granito de arena para intentar que se difunda, que se dé a conocer algo tan importante como es la investigación y que la investigación nos da la vida. Y eso es verdad. Lo que quería decir es que gracias a Antonio, al doctor Antonio Pérez y a la doctora Elena Castro, que yo sé que sufrieron mucho cuando rodaron el spot, que no sé si habéis visto todos, que imagino que sí, sufrieron mucho, pero supieron vencer sus miedos. Y eso es algo que cuando tienes una cámara delante y todos los que estamos detrás, hay como 20 personas detrás mirando, y él solo o ella sola hablando, intentando explicar, nos dejasteis impactados a todos. Antonio, lo tengo que decir. Tanto tú como Elena, nos dejaron impactados con la fuerza que tenían, con esa vocación que tienen, con esa energía, que son capaces de sacar lo mejor de ellos mismos para traspasar y vencer todos sus miedos e intentar dar a conocer lo que es la investigación para el cáncer. Muchas gracias, Antonio. Bueno, por añadir alguna cosa a la que ha dicho ya mi compañera, los premios son fantásticos, a todo el mundo le encantan los premios, pero los premios que ayudan o que te los dan por ayudar a salvar vidas, imagínate, ¿no? Simplemente este premio con la palabra vida, que tal vez sea la palabra clave, porque seguramente es la palabra más importante de la existencia de nuestras vidas. Para nosotros fue una experiencia fantástica, porque nosotros somos publicitarios, vendemos coches, yogures, y cuando llegas a hacer unas campañas como estas, te implicas. Para nosotros fue una experiencia alucinante, un poco también por lo que ha dicho Chusa, cuando conocimos el trabajo de Antonio, el trabajo de Elena, cuando hablamos con ellos, cuando vimos cómo se mojaban y que se implicaban más allá de lo humano con todo lo que están haciendo, fue algo que nos inspiró muchísimo y surgió eso. Es verdad que nosotros somos muy pesados, ya lo sabes, para sacar el partido que tenemos que sacar, porque al final yo siempre digo que es I más D, investigación, desarrollo, y C. La C es importante, la comunicación es importante, nosotros somos comunicadores, pero es verdad que en este sentido la C se queda muy pequeña, porque lo que hacéis es increíble. Gracias, gracias de verdad. Gracias. 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 Gracias.